...el ruzgamiento que los esperamos en el comedor principal de Cafán para que nos acompañen. No llamen, no llamen, no llamen. ¡Aragorn! Ya va a entrar, después de ello. ¡Aragorn! 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 ¡Leo! ¡Leo! Ok, por parar. Clase abierta, clase seleccionados, pelo largo, machos, un exemplar en pista. Más una vez un gran exemplar de pelo largo, un macho grande, en el límite del permitido, fuerte. De muy buen tipo y coloración. De muy buena construcción. Cabeza fuerte, con una expresión muy linda. Ojos oscuros. De muy buena línea superior e inferior. De muy buenas angulaciones posteriores, buenas angulaciones anteriores. El movimiento es vigoroso, con fuerte empuje y el paso anterior se desplaza muy bien. Primer puesto, excelente. Gracias. 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 Gracias.